Aquí también en Macuspana, donde está esta cocina comunitaria, hay esta portillería que la aportó Juan González, la empresa Maseca, Grupo Maseca, Juan González, mandó tres, le dice el general, que una la tiene en Chiapas, otra en Acajusca, y esta de Macuspana, a ver, explica cómo funciona. Bueno, aquí estamos produciendo aproximadamente de 400 equipos diarios, aquí tenemos la amasadora, es una amasadora automática, tenemos el proceso del amasado, tenemos los compuestos, ya listos para usar, nos acortan, metemos 30 litros de agua y estamos en el proceso del maquilado, nuestra máquina nos está dando 50 tortillas por minuto, estamos arrancando de una hora, estamos teniendo casi 120 kilos por hora. Es un equipo móvil, tenemos el espacio de la de acá al lado, nuestro sistema de maquilado, nuestro compañero que nos está apoyando en el proceso. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Juan González, a la empresa Maseca, con su solidaridad. Gracias.